El inicio del curso en el Colegio Pintor Palomo ha comenzado a las 9 de la mañana... ...con la entrada a clase de todos los alumnos de las unidades que componen el centro. A la normalidad de la incorporación de todos los escolares a sus aulas... ...se ha sumado el trabajo de la distribución de un grupo de niños y niñas... ...que han llegado a última hora para su ingreso en los centros del municipio. Como yo siempre digo, con mucho ánimo y mucha ilusión... ...aunque cada vez va un poco mayor y un curso más, un curso más... ...pero hay que afrontarlo como siempre, con ilusión y con ganas. Un alumnado nuevo, los de primero ya sabemos, vienen un poco, algún que otro llora... ...pero vienen con muchas ganas y mucha ilusión. Los escolares también afrontan el nuevo curso que comienza con optimismo y ganas de trabajar... ...después de las largas vacaciones estivales. Muy bien, con muchas ganas, ya aburrida en el verano y queriendo empezar. Y también de ver nuevamente a los compañeros. Sí, algunos. Con muchas ganas y esperando hacer mucho trabajo. He tenido que hacer muchos preparativos para hoy, para el colegio. Sí. Sí, los libros, las libretas y todo. ¿Con qué ganas empieza tú el nuevo curso? Con muchas ganas. En el colegio Carazzoni, la entrada de sus alumnos ha sido escalonada... ...y los escolares de infantil y primaria del colegio se han incorporado al centro... ...que al igual que el resto se está adaptando a la nueva normativa de educación... ...en especial los docentes. Los primeros días, día de mucha organización, mucho ajetreo... ...para intentar organizarlo todo, pues precisamente para la entrada... ...que estamos haciendo hoy día, día de septiembre, entrada escalonada... ...han entrado ya sexto, quinto y cuarto, ahora mismo lo está haciendo... ...tercero, segundo y primero y en 20 minutitos entrará infantil... ...con lo cual, los 455 niños de nuestro centro... ...en breves minutos estarán todos ya en sus aulas. Los pequeños también han manifestado sus ganas de volver al colegio... ...que prefieren ver como un lugar divertido y de encuentro con amigos y compañeros. Se acaban las vacaciones, ¿qué es lo que toca ahora? Ahora estudiar. ¿Mucho o qué? Sí. Oye, este es el curso de sexto, es el último año ya, ¿cómo lo afrontáis? Bien. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay, después de este curso, algunos nos iremos a otros institutos... ...y nos estaremos juntos. Pero eso implica ahora mucha responsabilidad, habrá que estudiar más o no? Sí. Se han terminado las vacaciones, ¿qué es lo que toca ahora? Estudiar, en el último sprint final del colegio, con ganas de ir al instituto. ¿Y eso es porque tú lo que piensas, porque te lo ha dicho la maestra que me lo diga? No sé, porque nos lo ha explicado y me ha dicho que lo diga. Y los alumnos del Colegio Jiménez de Guzmán... ...también se han incorporado a sus aulas en un año muy especial... ...puesto que estrenan centro después de varios años adaptándose... ...a las antiguas instalaciones de la torre... ...donde carecían de espacio suficiente para el correcto desarrollo... ...de la formación de sus escolares. Hoy para nosotros es un día muy especial... ...y casi que me atrevería a decir histórico... ...por fin, ya estrenamos nuestras nuevas instalaciones... ...después de cinco cursos, en unas condiciones que bueno... ...no eran las más idóneas... ...estábamos bien, nos teníamos que organizar... ...la verdad que los claustros ahí un poco compensando... ...las carencias de espacio que teníamos... ...pero hombre, evidentemente la noche y el día... ...poder contar con unas instalaciones de estas características... ...con esta luz, con este espacio... ...además estrenamos también bilingüismo... ...es decir que para nosotros pues sigue para todo el claustro... ...bueno, para el claustro no, para toda la comunidad educativa... ...es un día súper especial. Hemos tenido traslados de muebles... ...nos han tenido que acondicionar las instalaciones... ...pero la verdad también tengo que decir... ...que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento... ...han colaborado mano a mano en que hoy... ...sea posible poder iniciar las clases con total normalidad". Los alumnos del centro regresaban hoy al colegio... ...con ganas de reencontrarse con compañeros y profesores... ...e iniciar un nuevo curso escolar. ¿Esta mañana has madrugado un poquito, no? Sí. ¿Después de las vacaciones? Pues hay que estudiar. Claro, hay que estudiar. Y leer. Y leer y aprender muchas cosas, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿qué tal en el colegio nuevo? Bien. ¿Te gusta el colegio? Sí. Es muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú qué curso vas a estar este año? Pues en primero de primaria. Muy bien, ¿y tenías muchas ganas de volver tú al colegio? Sí. ¿Qué tal la vuelta al cole, cuéntanos? Bien. ¿Bien? ¿Has madrugado mucho? Eh, bien, bien. ¿Un poquito, no? Un poquito. Bueno, ¿tenías muchas ganas de volver tú al colegio? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque he echado mucho de menos a Jiménez Humán. A todos los compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué curso vas a hacer este año? Primero de primaria. Muy bien. Y como me dices, con mucha gana, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué te parece el colegio nuevo? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta mucho? Sí. Muy bien. Pues nada, ¿estudiar mucho? Sí. Estudiar mucho. No, 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 no.